En el capítulo anterior de Amores Cruzados, Mark se enteró que Sophie se había mudado y no le había dicho nada. Por eso, no se animó a dejar a Stephanie y ella decidió que esa noche iría a la fiesta aún sin tener invitación. El capítulo anterior de Amores Cruzados, Mark se enteró que una noche iría a la fiesta aún sin tener invitación. Eran las 8 de la noche. La tan esperada fiesta estaba a una hora y media de comenzar cuando Sophie le daba los últimos retoques a su disfraz. No era nada ostentoso, un vestido de estilo medieval, ya que ella era una gran fanática de esa época histórica. Unos minutos después, Alex llegó al departamento de su prima con una amiga y entró con la copia de llaves que ella le había dado. Las chicas estaban contentas y no paraban de hablar de sus disfraces y de las expectativas que tenían para la noche. Alex le pidió a Dani que esperara en la sala y fue en busca de Sophie. Al encontrarla, le advirtió que Mark había ido a buscarla esa tarde a su casa y le contó cómo había reaccionado cuando le dijo que ella ya no vivía ahí. Sophie se sintió algo tonta. No le había mencionado nada a su ex vecino, confiando en que Joey lo haría. Y dado que había ocurrido el incidente de los muebles, no había imaginado que tal vez él no se había enterado de la mudanza. Le dijo a su prima que no se preocupara, que luego hablaría con Mark y resolvería el problema. Mark ya le había demostrado en varias ocasiones lo que sentía por ella, sobre todo con la pelea una semana atrás, y Sophie quería dejar de fingir que no estaba enamorada de él. La amistad con Jennifer ya no era un obstáculo entre ellos. Mark acababa de ponerse el disfraz de vampiro cuando Joey entró a su habitación para preguntarle cómo se sentía. Su amigo dudó unos instantes, pero luego le confesó que aún estaba decaído por lo ocurrido esa misma tarde. Joey trató de animarlo contándole los disfraces que algunos de sus conocidos llevarían, pero luego un llamado a la puerta lo interrumpió. Los primeros invitados habían llegado. Sophie, Alex y Dani entraron al edificio una hora después que la fiesta comenzara. La puerta del departamento no tenía llave, por lo que cualquier persona podía pasar sin ningún tipo de problema. Eso le dio un poco de desconfianza a Sophie, que temía que Jennifer apareciera. Al entrar, las tres buscaron a Joey para felicitarlo. Hablaron los cuatro un rato y Alex le presentó a su amiga, con la cual Joey quedó fascinado al instante. Él le preguntó por su traje y pronto se pusieron a charlar con mucho entusiasmo. Al parecer, Alex no exageraba cuando decía que su amiga le iba a encantar. Sophie le dijo a su prima que buscaría a Mark para hablar y la dejó sola, así que ella comenzó a dar vueltas en busca de nuevas amistades. En ese momento, lamentó no haber llevado una segunda amiga de reserva. Su prima, mientras tanto, se dirigió directo a la cocina, donde Joey le dijo que estaba su vecino. Lo encontró hablando con unos amigos, pero tan pronto como la vieron, abandonaron la habitación. Si bien Sophie no los conocía, tenía la impresión de que ellos tenían bien en claro quién era ella. Mark estaba molesto con Sophie, pero al verla, no pudo evitar pensar que se veía hermosa con ese disfraz. Y casi sin notarlo, lanzó una sonrisa. Sophie comenzó por pedirle perdón por no contarle lo de la mudanza, y le repitió todo lo que le había explicado a Alex unas horas atrás. Él la comprendió, pero aún se sentía molesto. De pronto, ella se acercó. No quería contener más lo que sentía por él, y estaba dispuesta a contarle todo en ese mismo momento. La puerta se abrió y una invitada para nada deseada entró. Era Stephanie. Cruzó la puerta y al instante se dio cuenta de que no encajaba con el resto. No tenía ni idea de que la fiesta era de disfraces, y eso la puso de muy mal humor. Enfurecida, buscó a Mark. No tardó mucho en verlo a la distancia, y notó que la charla con Sophie no era del tipo que mantendría con una amiga. Su ira incrementó cada vez más. En ese momento comprendió por qué no había sido invitada a la fiesta. Le parecía bastante evidente que Mark la engañaba, y por eso no la había presentado como su novia frente a nadie. Sophie estaba a punto de pronunciar las palabras claves que cambiarían el rumbo de las cosas entre ambos cuando Stephanie intervino. Ocultando su enojo, la saludó a ella y luego a su pareja, a quien le dijo algo breve. En ese preciso instante, Sophie contuvo el aliento. Escuchó cómo Stephanie le decía mi amor a Mark. Su mundo entero se derrumbó frente a sus ojos. Se dirigió a ambos, les pidió que la disculparan, y se marchó. Mark la vio irse del departamento sin saber cómo actuar. Todo iba perfecto hasta el momento en que Stephanie apareció, y se sentía miserable. Había notado en la cara de Sophie que esas palabras le causaron un profundo dolor. Dejó de lado a la chica con la que salía y se dispuso a encontrar a Sophie. Pero Stephanie lo llamó, dejando salir toda su furia, y le dijo que si iba tras ella no volvería a verla. Mark la detestaba por haberse metido entre él y Sophie, por lo que le lanzó una mirada de odio y salió del lugar. Bajó las escaleras, salió a la calle y miró para ambos lados. Sophie ya no estaba allí. ¡Gracias! ¡Gracias!